Hoy quería hablar sobre conversaciones sobre el código. ¿Qué es lo que las hace productivas y cómo hacerlas productivas? ¿Por qué tenemos conversaciones sobre códigos? Bueno, un caso especial de conversaciones sobre el código son las relaciones de código formales que, por ejemplo, en Google se mantienen para mantener la calidad del producto. Y lo mismo en cualquier otro grupo colaborativo de trabajo. Entonces, una de las motivaciones por las cuales quería hablar de esto es porque a veces las conversaciones sobre el código no incluyen el código. Y se siente raro, se siente como, por ejemplo, esto. Como querer ayudar a un familiar a través del teléfono que le está pidiendo ayuda sobre problemas en su computadora y vos estás ahí, vos paralizado. Entonces, la mejor forma de ayudar a esa persona es ver lo que está haciendo y ver no solamente lo que hace, sino que también lo que experimenta. el input que hace esa persona y el output que obtiene. Los elementos que hacen que una conversación sobre el código sea productiva son los siguientes. Primero, basado en código. El código tiene que correr, primero. El código, no necesariamente lo tengo que correr si estoy realizando ese código. O sea, la persona que discute con la persona que está manteniendo la conversación. Son dos, ¿verdad? Uno que produce el código y otro que lo recibe. La persona que lo recibe no necesariamente tiene que tener que correrlo. O sea, tiene que poder ver lo que la persona que somete ese código está experimentando sin necesidad de correrlo. Pero si quisiera correrlo, debería ser fácil de hacerlo. Esos tres elementos. Entonces, tiene que ser basado sobre el código que corre, código que no tengo que correr y código que puede correr fácilmente. Entonces, eso normalmente es un montón de trabajo y eso es cierto. Pero la persona que está pidiendo la revisión está, de alguna forma, también pidiéndole a la otra persona que experimente sus problemas, ¿verdad? Y está pidiendo ayuda. Entonces, es como un buen compromiso encontrarse en el medio y decir, bueno, hago un poco de esfuerzo y hago que mi código cumple esas condiciones. Que corra, que no lo tengas que correr si te lo estoy compartiendo contigo. Y que si lo quisieras correr, que sea lo más fácil de lo posible. Entonces, lo primero que quería comentar es unas cosas completamente agnósticas, que no dependen de la lengua de programación. Y algunos principios o intenciones que quizás ayuden a tomar decisiones en ese momento de encontrarse en la situación de revisar el código. Entonces, lo primero es una cuestión de reproducibilidad. O sea, lo que hay que intentar es incluir software y las dependencias de software. O sea, si yo estoy compartiendo código, tengo que compartir de qué cosas depende el código que estoy compartiendo. En el caso de ARD, por ejemplo, pueden ser los paquetes asociados al análisis. Que se incluyen generalmente arriba del script que estoy compartiendo. Segundo, tiene que incluir los datos. O sea, tenés que buscar la forma de que los datos que ese análisis necesitan sean accesibles para la otra persona. Y si a veces son datos privados, bueno, tenés que manejar la privacidad de una forma adecuada. A veces hay que compartir medios de comunicaciones en privado. Por ejemplo, comunicaciones entre dispositivos privados o en GIS privados. Vamos a hablar un poco más de eso, luego, para un poco de las herramientas. Además, el código a veces necesita un poco de explicación. Por ejemplo, si estoy intentando resolver un problema con otra persona, tengo que explicar cuál es el problema y también tengo que explicar qué es lo que espero. O sea, muchas veces la expectativa es implícita. Y no tan claramente, no es obvia para la persona que recibe el código. O sea, qué es el problema que estás viendo y qué esperabas. Y finalmente, incluir la información de la sesión. Por ejemplo, qué versión de R estás corriendo si fuera hablando de sistema usando de R. Y cuáles son las versiones de los paquetes que estás usando en este momento. Todo eso es automatizable, de hecho, aunque parezca un montón de trabajo, es automatizable con herramientas que vamos a ver después, como por ejemplo Reflex. y otras cosas que construyen sobre, o sea, herramientas más generales de salud. También quisiera comentaros algunos principios que encontré súper útiles al leer, en preparación para esta charlita, la guía de ingeniería de Google. Muchos resaltan mucho, o sea, ahí se enfoca más en el tema de revisiones de códigos más formales, que incluyen test y demás. Pero creo que las lecciones principales se aplican a cualquier conversación de código, aunque sea solamente sobre una pequeña, no sé, un pequeño con code check. Estamos hablando hoy de conversaciones que pueden ir tan pequeñas como un par de líneas de código, o una o dos líneas de código, como hasta, no sé, pasando por un archivo completo, con código, o por varios archivos. Entonces, todo eso entra dentro de este lista. En cuanto a la velocidad, digamos, la intención debería ser, tanto desde la parte de la persona que se obede en código, como la parte que lo recibe, optimizar la velocidad del equipo. Eso significa que a veces si yo estoy, quiero mandar el código y quiero mandar ya, me tengo que mover a otra cosa. Bueno, quizás es el tiempo que vos te estás ahorrando, lo vas a terminar gastando a modo equipo, porque la otra persona no va a entender lo que estás queriendo decir, va a volver con una pregunta en vez de una respuesta, y la comunicación en conjunto se enlentece. Entonces, antes de tomar una decisión, de tomar algún atajo, tenés que pensar si ese atajo a todo el equipo lo va a llevar por el camino más rápido, o si solamente a vos, pero en hacer eso, vas a enlentecer a otra persona. Y además, por supuesto, si estás pidiendo un favor, es frustrante cargar con las tareas pesadas a la persona que te está ofreciendo amablemente un favor. Sin embargo, aunque tenés que enfocarte en la velocidad del equipo, eso no significa que si estás haciendo algo, por ejemplo, si vos recibís una solicitud para revisar el código, si estás haciendo algo en ese momento que estás enfocado o enfocada, no deberías interrumpir tu trabajo porque hay evidencia súper clara de que cualquier interrupción en un proceso de pensamiento que requiere mucho contexto, esa interrupción va a, para volver a ese estado de concentración donde tenías toda esa información en tu cabeza, va a llevar un montón de tiempo. Generalmente, por lo que escuché por ahí, como unos cinco minutos por lo menos para volver al estado donde detectabas. Entonces, si recibiste una solicitud, hacerlo quizás dentro de ese día de trabajo, pero tan rápido como hayas terminado tu trabajo enfocado, donde estás manteniendo contexto. Cambiar de contexto es súper caro en cualquier tarea. En cuanto a, bueno, y además, al trabajar con velocidad, eso no significa que tenés que comprometer la calidad del producto. La velocidad no significa de punta a punta en el proceso de la revisión, sino que significa que hay que tratar de trabajar rápidamente en cada iteración. Si yo estoy pidiendo una solicitud de revisión, en cuanto a la otra persona deje de hacer cualquier trabajo enfocado, debería poder alocar unos cinco minutos quizás, no más que eso, para darme alguna respuesta. Y, bueno, decir cinco minutos solamente, a mí me llaman mucho, bueno, ahora vamos a tocar el tema del tamaño de las revisiones. Pero, bueno, no significa que, o sea, cada respuesta debería ser rápida, de manera que uno puede iterar varias veces, incluso dentro del mismo día de trabajo. Sobre todo considerando que a veces hay cambios, eso es lo que la gente trabaja a través de varias horas. Pero no significa que cada iteración sea rápida, no significa que uno rápidamente vaya a aprobar la solicitud de revisión. Sino, el proceso puede llevar varias iteraciones, puede llevar días o semanas, pero cada iteración debería ser fluida, debería ser rápida. Esto, de vuelta, viniendo de la guía de ingeniería de Google. En cuanto al tamaño de la conversación, sobre qué estamos hablando, en general deberíamos estar hablando sobre el código y que hace solamente una cosa. Debería evitarse la conversación a una sola cosa, chiquitita, pero no tan chica que la persona que revisa el código no entienda las consecuencias, las indicaciones del cambio, digamos, del código que se está discutiendo. Entonces, lo más chico posible, antes de perder todo el contexto que es necesario para entender las indicaciones. Además, ambas partes deberían enfocarse en la claridad y la utilidad para la persona que lee ese código. O sea, si yo estoy tomando atajos en escribir mi código y escribir mi prosa y no explico bien mi problema, no estoy haciendo un buen trabajo. Debo enfocarme en la claridad desde la perspectiva de la persona que va a leer eso, sin el contexto que yo quizás tengo, que la otra persona no comparte. Para aprender a escribir, siendo muy consciente de qué forma los lectores vemos, incluso a un nivel inconsciente, o sea, qué buscamos en el texto para encontrarlo claro o confuso, eso ocurre a un nivel inconsciente y está muy bien explicado en las investigaciones de George Copen, y ahí dejo un link a su aproximación, o sea, el framework que ofrece, se llama, es que lo hizo de la perspectiva del director, se llama Creators Expectations Around. Y es súper útil para transformar el texto que quizás la persona que lo escribe lo encuentra claro, pero la persona que lo lee no. La descubrabilidad es también otro factor importante. Cuando estamos manteniendo una conversación en privado, eso muere ahí. Y si las respuestas que, por ejemplo, la persona que revisa el código ofrece, o sea, sí, los comentarios que la persona que revisa el código ofrece no se transmiten en un cambio en el código o un cambio en comentarios que queden plasmados en el cambio del código en sí, eso se pierde. Podés, digamos, como segundo paso, podés escribir un mensaje de commit, por ejemplo, descriptivo, que incluya una parte de la discusión digerida, pero eso es peor que la conversación quede capturada simplemente en código o en comentarios dentro del código. Como así también en la plataforma que uses para revisión. Como, por ejemplo, GitHub Reviews tiene una ventanita dedicada a eso, uno puede resaltar un par de líneas, escribir un par de comentarios, y ahí queda capturado. Pero eso no es algo que sea descubrible con las herramientas que la gente que desarrolla el código usa más habitualmente. O sea, en general, estamos revisando un repositorio, por ejemplo, con Git, buscando palabras claves, buscando pedazos de código, hacemos una revisión de, digamos, las cosas que están registradas en los archivos, en el código en sí. O sea, cualquier cosa que está fuera de eso va a ser perdida. Y eso pierde valor. Finalmente, ¿qué es lo que hace que, o sea, qué buscar antes de decir luce bien para mí? Bueno, lo que se busca no es la perfección, sino es mejoras continuas. O sea, si el código que se está proponiendo, o que se está discutiendo, mejora el sistema en general, entonces, ok, que se lo ve bien. Puede que tenga cosas que están todavía lejos de la perfección, pero si en conjunto mejora el sistema, debería ser aprobado. Si no, nos encontramos atrapados en revisiones súper largas, a veces que estancan el código en un estado inferior del que podría estar. Pero al mismo tiempo, ser súper conscientes de cualquier cosa que decremente, que reduzca la calidad del sistema. Si hay algo que reduce la calidad del sistema, por supuesto que eso es un punto para parar y para no aceptar una revisión, un cambio para se incorpora en el sistema. NIT es un acronismo que, o sea, con una palabrita que usan en Google para decir, bueno, o sea, lo que estoy viendo acá, o lo que estoy a punto de decir, como sería, sería ideal, pero entiendo que si no tenés tiempo ahora de hacerlo, no pasa nada, eso no va a frenar la aceptación de la revisión. Entonces, son dos conceptos que es interesante, se lo ve bien, y tengo algunas sugerencias, pero no son bloqueos. ¿Cómo hacer esto? Bueno, ahora pasamos a la sección de, recién hablamos de, más a un nivel conceptual, cuáles deberían ser los conceptos generales, las intenciones que deberías tener, que te van a permitir tomar decisiones sobre, y hacer algo de una forma o de otra. Ahora, bueno, ¿cómo efectivamente haces esto? ¿Qué herramientas hay para hacer que las conversaciones de código sean productivas? Y acá tenemos una tablita que muestra algunas herramientas basadas en cuánto código tenés, dónde, o sea, cómo lo pensás correr, y cómo lo pensás discutir, dónde va a ser la conversación. Cuando tenés solamente un pedacito de código, quizás podés hacer simplemente, compartir ese código con el output que produce. En R en particular, lo podés hacer con el paquete de Refrex, acá está el link, y luego compartís ese output, digamos, que el output de Refrex contiene código y output, o sea, que cumpliendo las características de lo que hace a una buena conversación productiva, recordá, solamente digamos, código que corre, código que no tengo que correr porque veo el output, y código que pudiera correr si quisiera, y eso, Refrex, cumple con esas tres condiciones. El output lo veo, y si quisiera copiar y pegar dentro de una nueva consola y correrlo yo mismo, podría también, porque está diseñado de esa forma. Quizás voy a hacer un overview de todas las herramientas por si no hay tiempo para ver ejemplos, pero bueno, la intención es mostrar cómo lo hago. Cuando tenés un archivo con código, ya no solamente un pedacito de código, no una o dos líneas, sino ya tenés un archivito, ahí la recomendación que hago es correrlo en un archivo de GitHub, o sea, en un archivo R Markdown, si estás trabajando en R, con el formato GitHub Document. ¿Y por qué? Porque GitHub Document produce un output en el archivo MD, formato MD, que GitHub después interpreta y lo transforma en una visualización de HTML. O sea, lo que significa todo esto es que si vos usas este formato de output, cuando corres el código, cuando haces MIT en R, o en el RStudio, lo que vas a obtener es un output que en cuanto lo empujes a GitHub, automáticamente vas a tener una página de internet para el archivo que querés utilizar. Entonces eso le permite a la persona que te está ofreciendo en la revisión, ver, o primero acceder a la conversación, al código y al output simplemente con un link. No necesita abrir ningún archivo, descargar más en su computadora, nada de eso. Simplemente con un link o al envías, pum, la persona explica ahí y llega al repositorio que contiene el código y el output. Incluso si es un repositorio privado, si la discusión es privada, bueno, puedes tenerlo en un repositorio privado. Fantástico. Anteriormente, bueno, ¿y qué es lo que harías luego de eso? Si vos querés, eso es para mostrar el archivo y al mismo tiempo para ofrecer una plataforma para la discusión, o sea, dónde vas a mandar la discusión, bueno, lo podés hacer en un pull request. Haces un pull request y vas a tener una sola pita que dice conversación y una sola pita que dice los archivos que han cambiado y en los archivos que han cambiado la persona que te ofrece la revisión puede ir línea por línea y hacer comentarios sobre el código en sí o sobre el output en sí. Y eso hace que la conversación sea específicamente sobre ese código y queda ahí registrado. Anteriormente, bueno, hablé sobre cómo compartir ese reprex, lo podés compartir en... Perdón, me voy para atrás porque me satiero de los gis y las gis y las gis y las gis en Slack. Si estás trabajando en privado y estás compartiendo una o dos líneas a veces es suficiente compartir siempre el de un mensaje en Slack. Pero a veces esa conversación es sobre algún repositorio en particular entonces es más apropiado pegar ese pedacito de código que te dio reprex en una issue de GitHub o en un GitHub gist. No sé si lo has notado pero cuando estás en GitHub y en la parte del más vas a encontrar que podés abrir nuevos repositorios y también podés hacer nuevos gist. Y ahí si creas un archivo cualquier archivo a.md md te da el formato que GitHub conoce y ahí podés hacerlo lo que sea que ya sabes lo que sea con marca con título o lo que sea o texto de cuerpo. Y ahí podés también escribir acá si quieres que tu gis sea público o sea privado. Es genial. Vamos a ir para atrás dejamos esta fotografía volvemos entonces acá entonces habiendo discutido ya gist habíamos discutido también discutimos cómo hacer qué herramientas tenemos para trabajar con un nuevo archivo y cuando estás trabajando con múltiples archivos la cosa se hace un poco más compleja pero no tanto básicamente el soporte de todos esos archivos donde los tenés es en GitHub en un repositorio si no lo tenés simplemente lo creas ¿sí? Puedes crear un repositorio simplemente para mantener esa conversación y un repositorio cualquiera sea vamos a crear por ejemplo acá vamos un repositorio que tenemos acá que se llama demo te permite copiar esa dirección y por ejemplo pegarla directamente en un nuevo proyecto de RStudio Cloud por ejemplo ¿y por qué quisieras hacer eso? Acá podés iniciar un proyecto desde ese repositorio ¿cuál quisieras hacer eso? bueno porque al hacer eso podés generar un ambiente que contiene todos los paquetes todas las dependencias que digamos que soportan a la discusión ¿verdad? entonces si yo te estoy montando el código que hay algunos paquetes que no que probablemente no estén en la computadora la persona que va a realizar mi código bueno RStudio Cloud te da la posibilidad de generar la persona que somete el código generar el ambiente y simplemente luego comparte el vínculo al proyecto y eso inmediatamente le permite a la persona que revisa tener acceso al mismo ambiente que vos tenías cuando estabas corriendo el código y esa persona no tiene que modificar su propio sistema instalando paquetes que quizás no quiera instalar en general es una buena idea no tomarse libertades sobre los sistemas sobre las que ejecutan otras personas bien acá llegando al final hay guías también que permiten facilizar las conversaciones como por ejemplo la guía de estilo de código de Tagdiverse cuando estamos en vez de estar discutiendo una y otra vez si se me gusta esto de una forma u otra bueno nos referimos a la guía y el problema está resuelto incluso hay herramientas como Styler de Package de paquete que contienen funciones que te permiten implementar esas guías a nivel entero a todo un paquete por ejemplo o a nivel de un único archivo si estás trabajando en un archivo de Remarkdown por ejemplo podés usar incluso una DIN que se incluye con el paquete de Styler para darle estilo cumpliendo con las consignas de la guía de estilo de Tagdiverse a todo el archivo sin que vos tengas que preocuparte demasiado de implementarlo manualmente y finalmente de vuelta quiero resaltar con una guía de cómo escribir prosa al Reader's Expectation Approach de George Copen porque es una forma fantástica de también no solamente acordar qué estilo queremos que el código tenga para facilitar la interpretación sino también qué estilo puede tener nuestra prosa para facilitar la interpretación la persona que está leyendo nuestro texto si usamos las herramientas va a tener muchísimas más chances de entender exactamente lo que quisimos decir bueno acá los dejo con un montón de links de recursos para la información de la que extraje el contenido de la charla de hoy gracias gracias Gracias.